Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo periscopio aquí en UNITV. Algunas de las cosas que nos vinieron diciendo últimamente era que hablábamos de algunas cosas un poco abstractas dentro del programa, así que decidimos en el programa de hoy ir algo muy concreto, un problema que afecta a millones de argentinos y que a veces no se le entra como consideramos debiéramos. Este programa cuenta con un panel conformado por María Pía López, por Mario Santuccio, y hoy tenemos como invitados a Gervasio Muñoz y Eduardo Reze. Hoy vamos a hablar de la cuestión de acceso a la vivienda, algo que quizás en otros momentos de nuestra vida histórica no era algo tan complicado, o a lo mejor siempre fue complicado, pero que en los últimos años realmente se convirtió en algo prácticamente imposible. Mario, ¿por qué quisimos tocar este tema hoy en el periscopio? Bueno, ¿qué haces, Damián? Bien. Lamento defraudarte porque uno de los problemas por los cuales decidimos hacer es una cuestión abstracta. Sí, la famosa especulación inmobiliaria que acá nuestros invitados nos van a explicar un poco porque me parece que es el núcleo de la cuestión de la dificultad, precisamente que decías vos, del acceso a la vivienda, tanto en lo que hace al alquiler como en lo que hace a la posibilidad de la vivienda propia. Así que yo creo que ese es el núcleo del asunto que convierte a la vivienda, a la casa, al hogar en una cosa casi inalcanzable para la mayoría. Y me parece que también el otro eje que creo que estaría bueno afrontar es el intento de los gobiernos, en este caso el gobierno actual, Macri, o específicamente Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, por hacer una especie de acción fuerte, sobre todo dedicada a la urbanización, ellos le dicen integración de las villas, que es uno de los núcleos también siempre de la política de la vivienda en las ciudades, y preguntarse qué es esto, progresismo, qué es esto como audacia, y si alcanza o no. Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, una organización que tuvo en los últimos tiempos mucha visibilidad y que logró algunos cambios también a nivel legislatura de la ciudad, ¿cómo es esta relación entre lo concreto y lo abstracto vinculado al tema del acceso a la vivienda? Yo creo que en el último tiempo logramos que esa relación empiece a tener un poco más de... que haya más reflexión en la distancia que había entre lo abstracto y lo real. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que durante mucho tiempo el problema de la vivienda tenía que ver solo con cuestiones reales. Y en el sector que por lo menos al cual yo pertenezco, la reflexión la única que existía era que había que ser propietario. Y no existía nada más. Es más, cuando se trataba de plantear algún tema que tenía que ver con la solución del problema un poco más de fondo, el sector también se oponía a eso porque se piensa y se pensaba más como un no propietario que como un inquilino. Entonces creo que la gran tarea que nosotros tenemos por delante es justamente esto, empezar a acercar cada vez más esta abstracción de un tema muy complejo y difícil de entender con la vida cotidiana, con lo real. Creo que en la medida en que nosotros logremos que esos dos mundos que parecen tan antagónicos empiecen a entenderse y haya una discusión en el medio de eso, creo que estamos un poquito más cerca de generar alguna correlación de fuerzas un poquito más justa. Eduardo Rece, como especialista en urbanismo y muchas cosas más, ¿cómo lo estás viendo vos? ¿Qué problemas considerás que se profundizaron en el último tiempo con respecto al tema del acceso a la vivienda? y establecer si es que existe una diferenciación entre lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y quizás lo que pasa en el conurbano. Quizás es la misma realidad, quizás tiene algunos matices. ¿Qué tal, Damián? ¿Qué tal la mesa? Sí, efectivamente en los últimos dos años, para decirlo de alguna manera rápida, hay una serie de procesos que en general han sido tradicionales o históricos del problema habitacional argentino y del problema del rol central que ha cumplido el mercado de suelo y el mercado inmobiliario en imposibilitar o limitar ese acceso, que se han profundizado. Y sin duda, porque obviamente las políticas del nuevo gobierno han sido políticas dirigidas justamente a promover o incentivar acciones de mercado de retirarse de ciertas regulaciones y de ciertos mecanismos, por lo menos mínimos que había anteriormente. Por ejemplo, ¿cuál es? Bueno, básicamente la discusión del código urbanístico de la ciudad de Buenos Aires es un buen ejemplo. En este momento el nuevo código tiene una serie de propuestas de prácticamente liberalización del mercado inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires, que obviamente van a ser, a ver, que son consecuentes y son coherentes con una política muy fuerte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es la de la expulsión de los sectores medios y populares de la ciudad, ya no por vía de él, como hizo Macri, ir a golpear a los internados en el Borda, digo, sino mucho más sencillo, dejar que el mercado opere incentivado por la propia política oficial, digamos. Es mucho más blanco, mucho menos llamativo, mucho más efectivo, mucho más efectivo, y efectivamente el código es una de las cuestiones. Recién Mario se preguntaba, bueno, el tema de la integración, el tema de la integración, a ver, de las villas también, la pregunta es, ¿integración para qué? Digo, ¿cuál es la integración que el gobierno de la ciudad está pensando? Integración a la fuerza de trabajo barata en el gobierno de la ciudad de un conjunto de familias que tienen que cumplir esa función, mientras doy cause a una suerte de política de cierto maquillaje, precisamente para que el mercado inmobiliario desarrolle todo su potencial en el único lugar en el que ya puede operar, porque el mercado inmobiliario, lo que claramente le dijo a la RETA, es, mire, los precios en el norte ya están, lo único que me queda es avanzar sobre el sur, y sobre el sur tengo un gran inconveniente, tengo todas las villas. Así que eso se tiene que encargar de usted. Estamos escuchando entonces a Eduardo Reci hablando, introduciéndonos en el problema de la vivienda en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, por supuesto, también. Vamos a ir a un corte, después del corte vamos a escuchar a Juan Maqueira, que es el responsable del IBC de la ciudad de Buenos Aires, que nos va a contar qué es lo que se viene haciendo desde el gobierno de la ciudad vinculado a estas cuestiones. No se vaya, quédense en su casa, si tiene, viendo este programa. No se vaya, quédense en su casa, si tiene, viendo este programa. No se vaya, quédense en su casa, si tiene, viendo este programa. ¡Gato! 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 Hoy en el Periscopio estamos hablando de la vivienda, de los problemas de la vivienda, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano, y pudimos hablar con Juan Maqueira, quien es el presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, que nos decía lo siguiente. ¿Por qué la vivienda sigue siendo un derecho humano insatisfecho? Yo creo que hay un gran motivo que tiene que ver con que ni el mercado ni el Estado han sido lo suficientemente eficaces a la hora de promover que cada una de las personas que viven en una ciudad determinada o en un país determinado puedan acceder a tener un techo donde crecer. Me parece que tenemos que trabajar desde el Estado, quienes estamos de este lado del mostrador, en generar políticas sustentables que vayan todos los años aumentando la cantidad de gente que puede llegar al sueño de tener un lugar donde vivir. Y también tenemos que trabajar para que los incentivos que tenga el mercado estén orientados a que cada vez más vecinos o ciudadanos del medio puedan llegar a la casa propia. Hay que tener claro cuál es la pirámide. En la pirámide, en la parte más de abajo, la gente que está más vulnerada tiene que construir el Estado y acompañar los procesos de integración social, como estamos haciendo con las villas. Un escaloncito más arriba, tiene que trabajar el Estado con el mercado para que vía créditos, pero también mejorando la manera en que funciona el sistema de alquileres, cada vez más gente pueda acceder a la vivienda. Nosotros en la ciudad estamos con una serie de procesos de integración de lo que hoy son las villas, para que sean un barrio más de la ciudad. Y existe este riesgo que estamos considerando de que una vez que termine el proceso, esos vecinos, por ejemplo, que ya tienen su título de propiedad, terminen vendiéndolo a una persona que venga y compre 20 departamentos. Entonces lo que termina generando es, en vez de poder arraigar a los vecinos en donde están viviendo hoy, terminamos expulsándolo 5 o 6 años después. Para que no suceda esto, que es el proceso de gentrificación, estamos pensando distintas herramientas. Una posible es el derecho de superficie, otra posible también es el derecho de preferencia, el derecho de superficie. En el derecho de superficie el Estado se queda con la propiedad del suelo y lo que da es un derecho de, puede ser 50 o 70 años, a la familia que va a ser dueña de ese derecho, de esa casa. En el derecho de preferencia se le da un título por sobre el suelo y la casa, pero en el caso de que la familia lo quiera vender, tiene que ofrecérselo primero al Estado, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos herramientas lo que permitirían es que vos no tengas un proceso de gentrificación en el cual, por ejemplo, en Rodrigo Bueno o en Fraga, una vez que terminen los procesos y la gente esté arraigada, vengan distintas personas a quedarse con esos departamentos, aunque los pagaran. Nosotros lo que queremos trabajar es para que vos puedas tener en Rodrigo Bueno o en Fraga la gente que se quiera quedar a vivir ahí de los barrios y eventualmente algún recambio de, no sé, un pibe que me ha ido interior que quiere comprar un departamento en Chacarita, en Fraga, que lo pueda hacer, pero lo que no queremos que suceda es que venga una persona a comprar 70 departamentos y genere ahí, pues, otro edificio. Estamos hablando del tema de la vivienda. Pía, tenías algo para decir. Estuviste juntando energía para decirlo ahora. No me dejaste hablar en el bloque anterior. Y te censuraba. Como siempre, esto pasa a todos los programas, quiero decirlo a los invitados. Ya nuestros espectadores no saben que transcurre esto. Notamos que te gustó mucho el entrevistado. Estaba entusiasmadísima, creyéndole. No, me parece que hay un problema, ¿no? Dice, ni el Estado ni el mercado fueron eficaces en pensarlo. Pero al mismo tiempo nos sitúa dónde está el problema, que es la separación, en términos mercantiles, la separación evidente entre la lógica de los salarios y la lógica de los precios de los departamentos, terrenos, casas, etcétera, o alquileres, ¿no? Ahí hay una decisión muy compleja que tiene que ver con otras cosas, que es con la renta financiera, con la renta del campo, la renta sujera aplicada a la inversión inmobiliaria. Entonces, hay todo un plano, me parece. Yo sé que querías hablar de temas concretos y te lo estoy llevando más a los pactos todavía. Bueno, si esto impide tener casas, es concretísimo. Pero es un plano, me parece, complejo, que cuando se dice solo en términos de eficacia, no se está pensando que no hay política de vivienda, no hay política de tierras sin una composición más general respecto de la economía. Y la segunda, y lo que sí me parecía preocupante de lo que decía el funcionario del Instituto de Vivienda, es la cuestión de la gentrificación con respecto a la urbanización de las villas. Creo que el fondo del proyecto es gentrificada, y que el fondo del proyecto es un desplazamiento poblacional dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Que eso se puede poner resguardos para que no quede todo en manos de una sola empresa, es probable. Pero hasta hoy la experiencia que hubo en la zona sur de la ciudad y en la zona del abasto es un proceso de gentrificación enorme en los años anteriores, y es lo que me parece que se viene, que es el fondo de las cuestiones, que es una ciudad blanca, una ciudad que tenga lógicas de circulación y securitistas que exigen esos desplazamientos. Eduardo, ¿reces algunos comentarios, así que mientras escuchábamos el audio de Maquiaira? No, bueno, Juan Maquiaira hace... Voy a retomar los dos temas que puso Piaz y le damos una continuidad. La relación Estado-mercado en la construcción de la ciudad, ¿no? Yo creo que está bien pensar que efectivamente esa es una doble situación en la que hay que pensar, el problema es cómo pensamos cuáles, o mejor dicho, qué roles le damos a cada uno de ellos en este problema. Si es el rol que el gobierno de la ciudad entiende es el del mercado abasteciendo de vivienda para los sectores pudientes, el Estado tratando de hacer un poquito para ver si puede urbanizar alguna villa, etc., y quedándose con una parte de esa demanda que no es solvente para entrar por vía del mercado. Entonces, está bien que él sitúe el problema en esa tensión, Estado-mercado, el problema es, bueno, qué rol le vamos a dar a cada uno. En ese sentido, sí creo que tenemos una distancia sustantiva respecto de cómo encarar esa relación siempre tensa entre Estado y mercado. Y en el mismo sentido aparece esa contradicción con los procesos, efectivamente, de desplazamiento de las familias por parte del mercado. Cuando Maquiri dice, bueno, estamos intentando que efectivamente no se nos vayan, es porque él es consciente que hacer una tremenda inversión, en la Ciudad de Buenos Aires son casi 600 millones de dólares, solo para lo que está pasando ahora, que soluciona solo una parte, digamos, del problema, una parte relativamente mínima, importante, pero mínima, digamos. Bueno, lo que no nos puede pasar es lo que dice él, o básicamente porque desde el punto de vista de un liberal, eso es un problema de eficiencia de mercado, lo que no nos puede pasar es que si yo hiciste esta inversión, dentro de cinco años no quede nada. Ahora, el problema es que ello tiene una contradicción muy fuerte, porque el resto de la política urbana del gobierno de la ciudad, no la del IBC, saquemos a Maquiri ahora un cachito, metamos esto adentro de la ciudad, el resto de la política urbana es una política donde el mercado se sigue llevando puesto, y en una reunión hace poco tiempo, en el propio IBC, donde nos llamaron a discutir justamente este programa, mostramos cómo efectivamente la política del gobierno de la ciudad llevó a que las alzas de precios del suelo en el sur de la Ciudad de Buenos Aires fueron mucho mayores que en el norte, y eso explica los 68 desalojos que tuvo La Boca, por ejemplo, desde principios de años acá. Eso qué es si no es gentrificación, echar a lo pobre a la calle, a las patadas. ¿Y qué porcentaje del valor de una propiedad? Que obviamente, algunos hablan de burbuja, otros hablan de precios exorbitantes, está compuesta por el suelo, y qué parte está compuesta por lo que hay arriba del suelo. Bueno, lo que pasa es que en una ciudad como Buenos Aires, en una ciudad como Buenos Aires, como el Gran Buenos Aires, digamos, el porcentaje del precio del suelo es cada vez más alto, e inclusive cuando vos tenés un... A ver, el problema es que los precios del suelo aumentan siempre porque efectivamente vos estás, a través de la política pública, agregándole atributos a esa ciudad, ¿no? Haces el Metrobús, haces esto, haces lo otro, eso le agrega mayor conectividad y los precios del suelo aumentan. Digo, por decirlo... Es un subsidio que tiene el Estado hacia los propietarios. Absolutamente, pero al mismo tiempo la edificación baja de precio porque los edificios se ponen cada vez más obsoletos, un edificio de 100 años, obviamente, es un edificio perimido, entonces, lo curioso, en una planta edificada como la del Gran Buenos Aires, bastante vieja o bastante antigua, es que los edificios empiecen a valer menos que el propio suelo. Claro. Por eso hay tanta demolición también, ¿no? Cuando se llevaron puestos el edificio de la Mercedes-Benz en Avenida Libertador, un edificio de 5 pisos, porque uno está acostumbrado a ver que... Un chale. Un chale de la casita chorizo en el barrio, pero cuando se llevaron puestos un edificio de 5 pisos, que además era la sede de una multinacional enorme, para ser un edificio de 30 pisos, bueno, te vas a dar cuenta de que efectivamente el suelo vale más que un edificio de 5 pisos. Impresionante. Ahora vamos a ir rápidamente a escuchar la segunda parte de la entrevista a Juan Maqueira, presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, y después nos vamos a meter con el tema también de los alquileres. Nosotros promovimos una ley en la legislatura de la ciudad para que el inquilino tenga que pagar comisión inmobiliaria, buscando resolver uno de los dos grandes problemas del sistema de alquiler en la ciudad, que es el alto costo de entrada para un inquilino que recién arranca. Vamos a empezar a trabajar ahora en octubre, convocando a las inmobiliarias, pero también a los inquilinos, a los inquilinos académicos también y a distintos grupos de pensamiento economistas, para solucionar el segundo tema, que es la garantía inmobiliaria. Es una locura que en pleno siglo XXI, la única manera de darle tranquilidad a un dueño de que ese departamento va a estar cuidado, es una garantía inmobiliaria. Y ahí lo que tenemos que hacer es laburar para encontrar una garantía que sea atractiva para el dueño, porque tiene que poner su vivienda en alquiler, pero accesible para el inquilino. Y esto creo que responde también a tu pregunta sobre si hay que regular el mercado, o solamente con créditos vamos a poder solucionar el tema habitacional. Me parece que es una combinación de las dos cosas. Tiene que haber una presencia del Estado promoviendo incentivos para que haya más viviendas en alquiler o para que haya más viviendas orientadas a casi medias y medias bajas. Y también tiene que estar el mercado inyectándole combustible a que haya cada vez más viviendas en alquiler y en venta en la Ciudad de Buenos Aires. Ni el Estado solo va a poder solucionar el problema de la vivienda en la ciudad y en la Argentina, ni el mercado solo lo va a hacer, porque es verdad que los incentivos, si queda absolutamente librado a sus ganas o a su voluntad, termina beneficiando a quienes tienen más posibilidad de comprar. Hay que buscar una sinergia ahí entre Estado y mercado para que lo que tengamos es que haya un abanico de posibilidades para quien no tiene tanto ingreso, pero quiere tener su casa o quiere alquilar y para quien tiene mucho ingreso y elige comprarse una casa en Puerto Madero también lo puede hacer. Tenemos que generar ese abanico y creo que se puede generar. Hay muchos países que lo han resuelto con una buena dosis de mercado y una buena dosis del Estado. Sobre el tema de la vivienda ociosa, hay una disputa o un debate con respecto a cuál es el número efectivo de vivienda ociosa. Nosotros charlamos, por ejemplo, con gente de la AITELA que tiene dos estudios distintos que lo que muestran es que habría una vivienda ociosa entre 5 y 6%, lo cual es un número más bien estacional y similar al que hay en el resto de Latinoamérica. Charlando también con el CELS, con ASIC y con otras organizaciones, nos hablan de un número que es un poco más grande, que puede estar entre el 10 y el 15%. Hay bastante consenso de que no es 25% como arroja el censo, porque ese número incluye a toda la gente que no estaba ese día en su casa. Mi impresión es que probablemente el número real esté en el medio y creo que si es el 7, el 8, el 9, el 10%, tenemos que ocuparnos de generar los incentivos para que ese 7, 8% de la gente que tiene una propiedad la ponga en alquiler o la ponga en venta. Con respecto a la especulación inmobiliaria o esto de ahorrar en ladrillos, yo creo que efectivamente en Argentina por una serie de condicionamientos o de consecuencias de la oscilación de los ciclos económicos que hemos tenido, mucha gente elige ahorrar en ladrillos y usar el ladrillo no como un instrumento para construir viviendas, sino como una manera de ahorrar. Me parece que no hay que demonizar a la persona que eligió eso, porque lo hizo porque cuando vio para atrás que tenía la plata en el banco y después la plata le desapareció, dices a aquello compro ladrillos, ahí es donde vos tenés que generar un modelo macroeconómico que dé sustentabilidad. O sea, no vamos a solucionar el problema de que la gente elija ahorrar en ladrillo solamente poniéndole un impuesto. Eso eventualmente puede ser o no algo que acompañe, pero la solución de fondo es mostrar una macroeconomía que tiene una inflación que va a la baja, un crecimiento que no es tasas chinas, pero que es estable hacia arriba. Eso me parece que va a ir haciendo que mucha gente deje de elegir ahorrar en ladrillo y empiece a ahorrar en o generar otro emprendimiento o comprar algún otro tipo de activo que no sea ladrillo o lo que fuere. Si vos mirás además, ¿cuáles son las inversiones más rentables en la Argentina? Muchos economistas lo que te dicen es ni el dólar, que es uno de los resguardos, ni la vivienda son las inversiones que más ganaron. Lo que pasa es que lo que sí son es más seguras que el resto y eso es lo que hace que mucha gente vaya ahí. Creo que tenemos que generar una macro más estable para eso y después sí pensar qué incentivos generamos del Estado para que las viviendas que existen sean puestas en alquiler o en compra. Pero que tienen que ser las dos cosas. Si discutimos solamente qué incentivos del Estado, pero seguimos teniendo un ciclo económico que hace así, al final del día vamos a volver a tener ahorro en ladrillo y en dólares. El tema de los alquileres aparecía acá como uno de los elementos. Entonces le voy a contar a Gervasio. Hubo algunas medidas como créditos para pagar la entrada a los departamentos en algún momento, para los inquilinos. ¿Cómo se ve el mundo desde el lugar del inquilino? Se ve prometedor. Se ve prometedor. Se ve prometedor. Mirá cómo viven estos. Sí, claro. ¿No? Que no tienen que pagar alquiler. Me había anotado varias cosas para decir, pero ahora como que... Decílas. Por favor, no te censures. Bueno, tenés que darle bola a las preguntas. No, a mí me parece que más allá de las palabras de Maqueira, que creo que son... Es lo que tiene que decir y se hace otra cosa, por supuesto. Me parece ya eso, como seguir hablando de mirá, ya está. Todos sabemos lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que explicaba Eduardo perfectamente, que hay un proceso en donde hay una ciudad que tiene que ser una ciudad de élite. Y yo no creo que sea una cuestión económica, creo que es una cuestión política. Creo que necesitan una ciudad que sea el resguardo simbólico de un modelo de país, que es el que quiere llevar adelante el macrismo. Entonces, todo va en ese sentido. Inclusive yo creo que el Metrobús también, que es un mecanismo de entrada y salida, pero el que vive en la ciudad viaja de otra forma, de forma más cara. Hace un tiempo se votó en la legislatura, lo votaron todos los bloques, que para dejar el auto en la puerta de tu casa tenías que pagar. Se judicializó, todavía no entró en marcha. Pero creo que hay un modelo de ciudad que tiene que ver con una ciudad de élite. Y a mí me parece que en realidad, en materia de alquileres o en materia de viviendas, si querés, hay dos cuestiones que son centrales. Seguir repitiendo lo del sueño de la casa propia, me parece que lo repite a parte de todo el arco político. En la campaña del 2015, que parece que ya fue hace mil años... Es un sueño y una pesadilla, por momentos. Es una mentira. Es una mentira, es un negocio. Que nosotros durante tanto tiempo estemos pensando que lo único que tenemos que hacer es propietarios, es un negocio bárbaro para la clase política y para los bancos. ¿Por qué? Y para los desarrolladores, las constructoras, etc. Porque genera, por ejemplo, que ahora hay un montón de gente pidiendo créditos hipotecarios atados a la inflación. Y que entonces dejes todos los ahorros de tu vida en el banco y que además ahora no le alquiles a un propietario. Le alquiles al banco durante 50 años. Banco que ahora tiene miles de familias alquilándole al banco. Con el riesgo, además, de que en algún momento no puedas pagar más la cuota porque se trata la inflación, no solo... También el capital inicial se trata la inflación y el interés. O sea, lo del crédito UBA es una pesadilla. Y es una bomba de tiempo para el país. Pero es una bomba de tiempo porque nosotros lo único que pensamos es en ser propietarios. Y la realidad, con esta remera es un poco difícil, es como medio extremo que lo diga, ¿no? Pero la realidad es que nosotros necesitamos que no haya multipropietarios. No podemos seguir permitiendo que haya una persona que tenga 50 viviendas. Y me parece que esa debería ser la política de vivienda de las organizaciones. Poner en discusión eso. Porque la realidad es que eso no se pone en discusión en la clase política. La clase política lo primero que hace es invertir en propiedades. ¿Sí? Y entonces en las campañas, ¿qué nos van a decir? Nos van a decir, che, ustedes como nosotros también pueden soñar con ser propietarios. Ahora, con un millón y medio de metros cuadrados por año que se construyen. Es una ciudad que mantiene su población. Sí. A mí me explicaron que por oferta y demanda los adquiridores deberían bajar en última instancia. Parece que eso no ocurre. ¿Por qué? Yo no creo que la ley de oferta y demanda no funciona con un bien tan necesario como la vivienda. Hay una vivienda cada dos habitantes en la ciudad. Es verdad que cambiaron los núcleos familiares también, ¿no? Que hay en el norte de la ciudad, en Caballito, por ejemplo, hay mucha gente sola, ¿no? Me acordé del hombre que está solo y espera, pero... No era en Caballito. No, que no era en Caballito. Y mirá cómo cambiaron las cosas, ¿no? ¿Mario? No, es un tema complejo. Yo, como siempre, me parece que la preocupación que me genera es cómo hacemos para no responder ideológicamente en un plano que es necesario, pero que siempre te deja salvo del tipo de discusión que hay en juego, ¿no? Yo, permítanme decir que estoy un poco sorprendido con la iniciativa, por parte del gobierno de la ciudad particularmente, de tirar políticas activas en varios planos. O sea, por un lado, hablamos de la integración de las villas, de los problemas que eso va a generar, pero hace unos meses le hicimos una entrevista ahora sobre Rodríguez Larreta sobre el tema y me dijo, sí, todo bien con la gentrificación, pero es un problema del primer mundo. Si yo le puedo resolver el problema de la vivienda, de la integración urbana a toda esta población, si después de acá 50, 60 años, pierde la casa o a 20, veremos, o la vende, veremos. Pero por ahora, déjenme resolver el problema y después discutimos. ¿El presidente del instituto no dijo que era el primer mundo, que era el tercero también? Sí, sí, sí. Bueno, además lo están teniendo en cuenta. O sea, bueno, yo creo que eso, y además no lo hizo nadie hasta ahora. Ese es otro tema, porque son políticas de una iniciativa respecto a un sector de la población que supuestamente el macrismo no le interesa y a los gobiernos anteriores sí le interesaba y no se hizo nada en términos de integración de villas, con lo cual también es interesante ver que el tema de la especulación inmobiliaria y de la valorización urbana y de la vivienda es un problema que no es de este gobierno. Viene de todos los gobiernos, es una especie de consenso entre el sistema político. Igual yo ahí tengo algunas cuestiones, Mario. Bueno, está bien. No, yo creo que sí, que en la ciudad no se hizo nada, el macrismo no hizo nada. Ahora, en el gramo de 6 se hizo mucho. Claro. Y en otras provincias sí. El programa PROMEBA era el mejor programa que tenía ese país, largamente, por ejemplo. Bueno, pero una cosita para terminar con esto, que yo creo que hay que ver cómo hacer, bueno, porque después también para la iniciativa que hicieron con el tema de la comisión, que fue una presentación del gobierno de la ciudad también en la legislatura, votado unánimemente, propuesta por ustedes, digamos, por las organizaciones. Ahora hay que ver si se aplica. Hubo una marcha, no sé si la vieron, una marcha la semana pasada, usted decía, de las inmobiliarias en contra del gobierno, lo cual es un desquicio bastante a Olivos, a la casa de residencia presidencial, lo cual fue un desquicio total. Entonces, me parece que es un campo en movimiento y que es interesante pensar. Yo creo que en el núcleo de la cuestión, que es lo que ustedes están diciendo, y me parece que estoy de acuerdo, es lo que también me parece muy difícil de discutir, es en qué sentido la valorización de la propiedad y de la inmobiliaria y del suelo es algo que habría que combatir. Porque para la mayoría de la gente, para la población, digamos, para uno mismo, si vos sos propietario, que se valorice tu tierra, que se valorice tu suelo, es una buena noticia. Es cómo enfrentás eso, es como una cosa que tiene que ser contrafáctica. Y ahí me parece muy interesante lo que plantea Jero Basio como horizonte, la idea de no sentirse siempre un no propietario. El tema de la propiedad no sea algo organizado. Cómo hacer para empezar a discutir esos elementos, que por otro lado son muy ideológicos, pero que por ahí tocan un poco y no te ponen inmediatamente a contestar. Y ahí sí hay un nudo, a ver, perdón. Vamos a hablar después de otras cuestiones que quedaron varias cuestiones pendientes. Está claro que hay un deber ser, es como desdolarizar también, en algún momento se planteó el valor de las propiedades, que mucha gente no lo toma de esa manera, porque lo toma como una inversión y es realmente difícil. Ahora vamos a ir a un corte y después vamos a dejar de hablar un poquito de la Ciudad de Buenos Aires para meternos un poquito en algunas cuestiones más específicas del conurbano, que cuando se habla de esta cuestión aparece de otra manera y sobre todo porque hay algunos aspectos que en la ciudad no ocurren, que sí ocurren en el conurbano. No se vaya, o váyase, o haga lo que le parezca. Yo le sugiero que si usted quiere pasar a vivir en otra condición, se quede. No sé, en fin. Si quiere ese propietario. ¡No se vaya, no se vaya, no se vaya! ¡Suscríbete! 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 ¿Tiene que ver con una cuestión más de índole financiera a partir de que es un commodity o si de algún modo esa valorización es apoyada directamente por el Estado a través de infraestructura, etcétera, etcétera? ¿Es una discusión central, por ejemplo, en la ley de excesos justos al hábitat? Es decir, en la necesidad de cambiar el rol del Estado que tradicionalmente fue el motor que impulsó la valorización del suelo a partir de sus decisiones administrativas y de sus inversiones públicas que pagamos entre todos con nuestros impuestos, a un Estado que recuperara por lo menos una parte, por lo menos una parte de esa valorización para que efectivamente las políticas públicas pudieran asegurar el acceso a la vivienda en cualquier régimen de propiedad, de tenencia, perdón, no voy a entrar en esa discusión ahora, pero a través de una presencia y de una posición muy activa de parte del Estado. Y de alguna manera eso es lo que hace que esta ley sea tan resistida, es decir, porque no es una ley en la que se dice, bueno, vamos a poner más presupuesto para hacer casas. Mire, usted pone más presupuesto para hacer casas y tengo una mala noticia porque va a tener que comprar el suelo. Y cuando usted demanda suelo los precios también aumentan. Entonces lo que estamos diciendo acá es que si no hay intervención estatal en el circuito de que genera esa valorización y que reparte esa valorización, sino que distribuye esa valorización, la verdad es que no es cierto que vamos a solucionar el problema de la vivienda. Porque de hecho la historia de las políticas tradicionales en nuestro país muestra que el Estado fue siempre atrás del problema. Y aún en la década pasada o en una década súper progresista, cuantos más viviendas se hacían, más tomas teníamos en el conurbano. Digo, eso es la demostración muy clara de que efectivamente la demanda de suelo y el problema de acceso a la ciudad es un problema en la cual, si el Estado no entra de lleno en el circuito de reparto de la renta del suelo, no soluciona nada, aunque haga un millón doscientas mil casitas. Y ahí aparece también el tema de la valorización en el sentido de la obra pública que se hace. Yo a veces pienso también en función de esta cuestión, que sería de las fábricas de autos si el Estado no hiciera calles. O sea, las fábricas de autos no hacen las calles, las hace el Estado. Todos pagamos los lugares por donde circulan los autos. ¿Cómo le iría a Ford si el Estado no hiciera... Estamos en un conurbano con recursos escasos, vemos surgir torres acá al lado, cerca de esta universidad, a Rolete. Y para eso hay que poner más plantas de agua, más plantas de cloaca, más semáforos, más calles, etcétera, porque todo eso demanda. ¿Quién paga todo eso? Todos. Todos. ¿Quién se llevó la renta de ese terreno? El desarrollador inmobiliario. El desarrollador. Claro. Entonces ahí hay una distribución absolutamente perversa, porque el desarrollador se llevó la renta, pero los costos de construir eso... Los asumimos todos. Los asumimos absolutamente todos. Entonces eso es lo que crea más desigualdad. El problema en la Argentina no es la vivienda. Ni siquiera el régimen de tenencia de vivienda. Es el problema de desigualdad para exceder. Y ese problema de desigualdad se agrava en la medida en que todo el funcionamiento del sistema lo que hace es beneficiar a unos pocos y perjudicar a la mayoría. Esta agrupación de inquilinos funciona en Capital Federal. ¿Tiene llegada del conurbano? ¿La situación del conurbano es distinta? ¿Es parecida? Lo que sucedió en los últimos años fue que empezaron a surgir organizaciones de inquilinos en todo el país. Un poco por lo que sucede con los medios de comunicación y Capital Federal. Pero sobre todo porque en los últimos años, no en los últimos dos años, sino en unos cuantos años atrás, el mercado avanzó sobre los inquilinos de una forma despiadada. ¿Cómo? Y sacándonos el 60% de nuestros ingresos solo para pagar el alquiler. Entonces subían los salarios que iban a un ritmo bastante cercano a la inflación, pero los alquileres aumentaban por encima. Entonces eso generó que en los últimos 12, 13 años, la ciudad de Buenos Aires, como Rosario, como Córdoba Capital, como Patagonia, desde el centro para abajo, haya cada vez más inquilinos, menos propietarios, con más propiedades. Claro. ¿Bien? Ese es un proceso que empezó en el 2001. ¿Sí? Hablábamos antes de salir al aire, de empezar el programa, que el mejor impuesto a la vivienda ansiosa termina siendo las expensas, ¿no? Para los pequeños propietarios, por supuesto. Entonces hubo una avanzada tan grande en el mercado sobre los inquilinos, porque hay que recordar que en el 2002, 2003, cuando se sale de... Bueno, cuando está la devaluación, etcétera, hay una discusión en el Congreso que es atarle el precio de los alquileres al salario. Lo plantea Gioja. Imaginen lo que duró esa discusión, 15 minutos. Con suerte. Sí, con suerte. Y entonces se liberó el precio de los alquileres. ¿Bien? ¿Bien? Se liberó en ese momento, a pesar de que sigue prohibido aumentar el precio de los alquileres por la ley Cavallo, la del 91, se liberaron los precios de los alquileres. Por supuesto hubo todo un sistema económico que ayudó a un sector muy grande. Por ejemplo, un sector que no podía alquilar, ¿sí? Sectores jóvenes que no podían alquilar y que pudieron empezar a alquilar, a vivir solos, ¿sí? O a irse a vivir con la pareja, o formar familias, sectores jóvenes que no lo podían hacer antes. Lo pudieron hacer. Pero en ese proceso el mercado fue absorbiendo ingresos del salario, ¿sí? Entonces cada un año te aumentaban el alquiler por encima del salario y por encima de la inflación. Después, 2012, ¿se acuerdan cuando Moyano planteaba que había que tener una paritaria cada seis meses? ¿Sí? Que había que discutir paritaria cada seis meses. Ahí el mercado no discute nada. Ahí el mercado dice, vamos a subir los alquileres cada seis meses. La paritaria no. El tema de la ley esta que hubo con las inmobiliarias, ¿vos pensás que va a tener alguna resolución positiva para los inquilinos? ¿O que de última eso se termina transfiriendo al más poderoso, en este caso a los propietarios, en el valor de esa renta? Todo se transfiere al inquilino. Cualquier cosa que hagamos se transfiere al inquilino, mientras el precio de los inquilinos no está regulado. Ahora, sí me parece que empieza a conformar a un sector, o a dos sectores, porque yo a veces digo, es más fácil organizar las inmobiliarias que los inquilinos. La realidad es que yo no me imagino a los inquilinos movilizando olivos, pero las inmobiliarias las pudimos movilizar. Inmobiliarias agrupadas. Sí, armaron inmobiliarias agrupadas, hay un montón de organizaciones ahora que representan inmobiliarias que antes no tenían la necesidad de hacerlo, porque se cerraba en una mesita. Obviamente que la irrupción de una representación sobre el sector empieza a generar otras condiciones. Para nosotros lo de la comisión inmobiliaria es un detalle menor, porque la realidad es que no resuelve el problema de la vivienda, pero nos constituye como un sector que empieza a tener voz. Si hay algo que hizo el macrismo con el sector de los inquilinos es inventarlo. Quien le habló por primera vez a los inquilinos fue el macrismo. En la campaña que hizo Macri a nivel nacional en 2015, él era jefe de gobierno, lanzó el Alquilarse Puede en enero. Una cosa que era una marketing, que gastaron un montón de guita en publicidad y que no resolvió la vida a absolutamente nadie. Pero hizo una campaña que se llamaba Alquilarse Puede. Nunca en la historia, desde el 85 hasta esa fecha, se había hablado de los inquilinos. En el 85 se votó la ley, la 23 de la 91, una ley de alquileres. Pero nunca se había hablado del tema, ¿sí? Se había hablado, sí, de que todos teníamos que ser propietarios, todos teníamos que ser propietarios. No se le había hablado de un sector que sabe que nunca va a acceder a... Yo sé que nunca voy a poder ser propietario, ¿bien? Se tomaba como un sector en tránsito, digamos. Como el inquilino, un sector en tránsito, como el habitante de la... Y los habitantes de la villa, en algún sentido también, el resto de la comunidad, como un personaje en tránsito. Yo creo que es distinto igual, pero lo que sucede con habitar la villa, que habitar... En la villa vos la habitás, con todas las condiciones terribles, ¿no? Pero el inquilino no habita, el inquilino sabe que tiene una permanencia transitoria sobre él y no crea un hogar. Pero eso no salió de la nada, eso fue cierto. Fue absolutamente cierto, durante muchas décadas. Vos pensás de que antes de la ley de propiedad horizontal, el 82% de las familias de la ciudad de Buenos Aires eran inquilinas. Y en el año 2001 era menos del 11%. O sea, fue cierto, era un tránsito. No es que salió de la nada, no es un mito, es real. Hay razones económicas y culturales, por supuesto, también. Claro, obviamente. Luego hay un problema. O sea, hubo un déficit de crédito inmobiliario y un aumento desmesurado de los precios, que hizo que efectivamente la curva de cantidad de inquilinos volviera a subir. Pero eso es lo que voy a decir. No es un invento. No es un mito, fue absolutamente cierto. Y lo de la villa también. ¿Y qué especificidad tenemos en el conurbano con respecto a estos temas? ¿Qué cosas deberíamos atender, habida cuenta que el problema en la ciudad del sur es uno y el problema de nosotros? No, está muy bien. No, el problema en el conurbano, a diferencia de capitales, primero es el suelo. Si en capital la vacancia es de departamentos o de inmuebles vacíos, lo que aparece en el conurbano es una gran especulación sobre el suelo, con enorme cantidad de terrenos vacantes, vacíos, etc. Terrenos inclusive que tienen ganado adentro y alumbrado público en la calle. Eso lo vemos sistemáticamente, sobre todo en todos los bordes de la periferia. Porque, como hablábamos también en el corte con Mario, este es un país rentista y comprar inmuebles y esperar a que aumenten de precio es parte de esa práctica rentista. O sea, si en capital no puedes hacerlo con la tierra, porque no hay tierra vacante, pero sí lo haces con los departamentos, en el Gran Buenos Aires lo haces con la tierra, fundamentalmente, y muchísimo menos con los inmuebles, digo, con el inmueble construido, perdón, quiero decir. Además de aprovechar una serie de ventajas enormes de grandes inversiones, como autopistas, puentes, hospitales, etc., que te valorizan el suelo de una manera mucho más rápida que adentro de la ciudad de Buenos Aires. Eso no se tuvo en cuenta cuando se lanzó el Procrear, el problema del suelo, ¿no? No, no, porque, bueno, ahí había una... es una discusión complicada esa, pero efectivamente el problema... Bueno, primero porque este país tiene una política muy fracturada, ¿no? Entonces hay una política de vivienda completamente fracturada de la política de suelo, completamente fracturada de la política ambiental, etc. Y en esas fracturas, obviamente, el mercado se hace... Es el que gobierna. Es el que gobierna, digo, obviamente. Entonces, lanzás una política como el Procrear, extraordinariamente bien pensada, pero sin suelo. Entonces, claro, cada sorteo, todos los precios de los lotes se disparaban a cualquier lado, pero en las discusiones en las que, por lo menos a nosotros, nos llamaron a participar, etc., el Ministerio de Economía razonaba, ok, esto efectivamente está pasando, el problema es que se me cae la demanda agregada de empleo. Entonces, ¿qué hago? Porque ahí pensaba que en todos nuestros países, no solamente en la Argentina, la política de vivienda en realidad no es una política de vivienda. Es una política económica contracíclica de creación de empleo. Acá, en Bolivia, en Chile, en todos lados. No es una política de vivienda. Es una política contracíclica económica. Por eso no hay política de vivienda en nuestros países. Mario. Con Pia vinimos a escuchar el interesante de los dos invitados. Sí, buenísimo. Quería saber si querían hacer también una pregunta a ustedes. Sí, no, para mí la verdad que es impresionante hasta qué punto uno no toma conciencia de lo central, la dimensión de este problema en donde se juega un montón de cosas muy contemporáneas. Bueno, yo me quedo básicamente con dos ideas y las tiro para que después Pia pueda concluir y darnos nuestras recomendaciones. Pero, ¿qué son? Por un lado, el hecho de que esta idea de lo rentístico, de cómo en lo inmobiliario, y específicamente en la cuestión del suelo, como decía Eduardo, en la provincia y en el tema de la vivienda en la ciudad, hay algo de la forma de valorización y de la forma de explotación contemporánea, como decía Gervasio, que es una forma de explotación concreta, que tenemos que poder pensar y que yo creo que no tenemos... Porque, de vuelta, ahí el ejemplo del siglo XX es un ejemplo de un Estado interviniendo y regulando. Creo que la dimensión, el tipo, la naturaleza del problema actual, en donde se pone en juego un tipo de producción de renta extraordinaria a través de la lógica financiera, nos pone entre otro desafío, en donde seguramente el Estado tendrá que crear herramientas nuevas que no serán las del siglo XX, para poder gestionar eso y generar determinadas intervenciones de justicia en ese marco. Pero también, me parece muy interesante lo que plantea Gervasio, de que emerjan otros sujetos, que ya no es solo el Estado. O sea, tratar de salir un poco también de la lógica Estado-mercado y poder abrirse a la posibilidad de que existan sujetos colectivos, sujetos de movilización... Las inmobiliarias. Que tengan voz pública. Tenemos la marcha a las inmobiliarias. La marcha a las inmobiliarias. La lucha de clase en su crudeza. Sí, en realidad la inmobiliaria cumpliría más casi un terreno administrativo y de comisionista, digamos, frente a todo esto. Ni siquiera que son los dueños de la cuestión. Pía, ¿qué querés decir para cerrar este programa tan lindo que hemos tenido el día de hoy? Que empezamos con una idea que fue, pero justamente fue dejada de lado durante todo el programa, que es la idea de derecho. Que apareció la idea de derecho a la vivienda y en el modo en que se fue conversando desde el programa, quedó como totalmente, eso sí, muy abstracto. No hay nada que se ponga en juego en las condiciones contemporáneas que hable de derecho a la vivienda. Ni por la vía del acceso a ningún tipo de tenencia, ni alquiler, ni propiedad. Que es un tema porque efectivamente el modo en que las personas desarrollan su acceso a condiciones dignas de estar en un espacio digno, parece muy ligado eso siempre a lógicas meritocráticas, de acumulación individual, de capacidad de ahorro, de esfuerzo, ¿no? El inmigrante que sigue haciendo su casita en el fondo, nuestros imaginarios. Y eso es bastante terrible porque nos esquiva la pregunta de cuál es el deber social que todos tenemos respecto de la vivienda de todos. Es decir, porque la idea de derecho lleva a eso. Si hay derecho a la vivienda, entonces todos, cuando alguien está en la calle, cuando alguien no puede hacer una vivienda digna, pasa a ser un problema de todos. Y eso es lo que me parece que queda totalmente relegado en cualquiera de las discusiones que se dan en el momento actual. Que es donde tener una vivienda pasa a ser estrictamente individual, ¿no? Hay un montón de jóvenes que en la actualidad, como decía Gervasio hace un rato, se consideran que su acceso a la vivienda va a ser a través del alquiler y bajo ninguna otra manera. Queremos agradecer a Eduardo Rece que estuvo hoy con nosotros, a Gervasio Muñoz que estuvo hoy con nosotros. Ahora vamos a ir a un informe, el informe clásico de este programa, y después lo que hacemos con la revista Crisis, por supuesto, y luego nos vamos a encontrar nosotros en otro contexto. Cambiamos de contexto. No se vayan. Para sorpresa de progresistas y conservadores, los Cambiemitas están decididos a integrar las villas a la ciudad. Claro que pícaros eligieron los barrios que quedan cerca de los intereses inmobiliarios de sus amigos, que trajeron parte de lo que han evadido y lo enterraron en la costa porteña. Pero, ¿se puede integrar la pobreza sin cuestionar a los especuladores inmobiliarios que deciden el desarrollo urbano? Los departamentos vacíos aumentan al ritmo que las personas que duermen en la calle. Y el alquiler se incrementa por encima de la inflación, mientras la clase media se hace un festín con los créditos UVA. Para colmo, la RETA les dio un golpe a las inmobiliarias, que se quejan, patalean y no cumplen la ley. ¿Hay que ponerle levadura a la renta inmobiliaria para que el Estado se apropie un poco y la derrame? ¿O conviene adoptar formas de propiedad sobre el suelo y las viviendas que vayan contra la especulación y las ganancias extraordinarias? FM La Uni marca tus segundos, minutos, horas, días, meses, todo el año. Información, música, historia, puntos de vista, discusión. FM 91.7. Somos FM La Uni. Comunicamos lo que no se dice. Escuchamos lo que no podés callar. Somos FM La Uni. La radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Escuchamos lo que no se dice. El tema de la vivienda, siempre que aparece esta discusión, por lo menos para mí, aparecen datos nuevos, miradas nuevas, temas que no había pensado. Impresionante. Bueno, pero estamos en el final del periscopio del día de hoy, en el bloque Alfin Solos, tan solo que quedamos con Pía solos exclusivamente. ¿Cómo nos abandonan, no? Mario abandonó el barco. Debería ser el problema de toma de tierras o alguna cosa que habrá pasado por aquí, pero Mario se las tomó. Pero bueno, para cerrar igualmente algo tenemos. ¿Qué trajiste para Pía, para el final, para contar en el final? Traje una reflexión, unos datos, acerca de algunos acontecimientos políticos, culturales que ocurrieron esta semana y que me parece que indican un nuevo estado de las intervenciones artístico-políticas callejeras. Una vez se presentó esta semana un manifiesto hecho por actores, cantantes, músicos, que se llama estrictamente manifiesto y que lo organizó Liliana Herrero y que tiene que ver con una intervención poética, no argumentativa, como todo manifiesto, sino con una conjunción muy precisa entre imágenes y palabras que tienen que ver con eso, con un impacto poético, una apelación a la sensibilidad y que me parece relevante en tanto viene a responder algo que veníamos conversando a lo largo de nuestros programas respecto de la política, que es qué hacer frente al orden de lo sensible, de los afectos, de las corporalidades, cómo intervenir políticamente allí. Me parece que eso se presentó durante esta semana y está circulando en las redes y se llama manifiesto. En esta semana también ocurrió una intervención callejera muy impactante en la estación del Sub-TD, en la estación Husay, ahí en las facultades, en paralelo a cuando se estaba convocando la marcha del 1 de noviembre por los tres meses de la desaparición de Santiago Maldonado, un grupo de artistas y gente de ciencias sociales, intervino la campaña publicitaria de Benetton. Intervino con carteles hechos muy a medida, con la misma tipografía, sobre los frascos de perfume que está vendiendo Benetton, sobre las imágenes de la campaña y sobre las escalinatas del Subte, que eran todas parte de la campaña publicitaria. Esa intervención es una intervención muy potente que, según dicen los organizadores, se va a seguir realizando allí donde Benetton haga campaña, allí se le va a ir a recordar al transeúnte o al viajero que Santiago Maldonado desapareció en la zona en la que están las estancias de Benetton y no es fácil desligar la responsabilidad de esa empresa respecto de la actuación de gendarmería ese día y los ataques, la disputa por las tierras mapuches. ¿Y vos pensás que estas salidas más artísticas también dan cuenta de una falta de canalización por la vía más política o lo ves como más complementario? Creo que es complementario. Hubo, Ana Longoni que estudia estos temas, suele decir que hubo distintas olas o episodios en los que el arte callejero y público se mezcló como parte del activismo político y que eso tuvo que ver con hijos, primero, es decir, con las luchas por los derechos humanos, donde surgió el grupo de arte callejero y otros grupos afines que hicieron cosas performáticas y gráficas fundamentalmente. Después hubo una segunda ola que tuvo que ver con el 2001 donde muchísimos grupos salieron a activar en relación a eso. Un tercer momento que fue el movimiento de mujeres donde alrededor fundamentalmente de las marchas de Ni Una Menos surgieron una cantidad de colectivos feministas que participan de los encuentros, de las marchas, de las movilizaciones y producen arte e intervención pública en relación a eso. Y ahora me parece que el contexto... En la 24 de marzo también, ¿no? En la 24 de marzo que hereda también en parte la tradición desde hijos en adelante. Por eso es el afluente de derechos humanos, el del feminismo, el del movimiento piquetero en el 2001. Y ahora me parece que todo eso vuelve a recuperarse ante un escenario político donde los actores más clásicamente conflictivos, pensar los sindicatos o los partidos de oposición, están sin terminar de saber cómo disputar la calle, cómo intervenir, cómo hacer cosas, ¿no? Entonces me parece un indicio interesante esto de la reaparición, emergencia y constitución de nuevos grupos. Hace poco se hizo en la EXESMA un encuentro de colectivos artísticos y de arte política, de arte político, y ahí aparecieron muchísimos grupos de los cuales yo por lo menos no tenía conocimiento que habían sido creados en el último tiempo. De hecho, el grupo que hace el manifiesto, que se presentó esta semana, se constituye para esto específicamente. Y entonces me parece que es recorrer el nuevo escenario del gobierno de Cambiemos con perspectivas que intentan pensar más allá de la discursividad política tradicional, y que hay que estar atentos y ir pensando qué tipo de proposición, de interpelación política surge desde estos grupos. Y también convocan algún tipo de intervención desde otro lugar también para mucha gente que por ahí anda dispersa y que dice, bueno, me sumo también a estos espacios. Sí, porque tiene que ver con la lógica también de la incorporación de nuevas militancias, y de nuevas militancias y nuevas formas de expresar la voz colectiva. Y en el plano agregaría esto que es, en un contexto de mucha cerrazón mediática, estos grupos tienen una relativa eficacia o vínculo fundamentalmente con las redes sociales y con los medios alternativos. Vamos a ver cómo avanza todo esto. Vamos a ver si la gente que se quedó sin poder ver el fútbol retoma algún tipo de intervención de otra manera, porque efectivamente esta semana empezó el fútbol para pocos, o el impuesto al fútbol, o como quieran llamársele. Lo cierto es que son 300 pesos a los ya abonados al cable, hay 800 mil, lo cual da una suma importante, de unos 240 millones de pesos mensuales. Con lo cual se estaría recaudando lo mismo que en el fútbol para todos, salvo que ahora sale del bolsillo de las personas que pagan este servicio, y lo ven exclusivamente esos 800 mil abonados. Si uno sacara la cuenta, lo que sería el fútbol para todos, dividido la cantidad de habitantes, tampoco era tanto dinero, y por lo tanto parecería que en términos económicos hubiera sido más eficaz que toda la población pudiera ver los partidos, digo, básicamente. Nada más que eso por hoy, quiero decir que por ahí hay intervenciones con equipos de fútbol que juegan en la avenida Corrientes, qué sé yo, habrá que ver vinculados al tema fútbol. Nos encontraremos la semana que viene en este periscopio, siempre a esta misma hora y por esta misma dirección de internet. No se vayan, quédense que después de este programa viene otro que está mucho mejor. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.